Hermanos queridos, hoy celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, el patrono de España y solemnidad. Santiago ha sido escogido por el Señor junto a su hermano Juan. Me llamaba la atención porque dice, lo dejaron todo y lo seguieron. Lo siguieron. Pero aquí aparece la madre. Que si me pide al Señor lo que pide siempre una madre normalmente, un buen puesto y el seguro para los hijos, ¿no? Un buen puesto de trabajo y gloria, ¿no? Por los hijos. Entonces, ¿lo habían dejado todo o no? Yo creo que aquí hay una... Aquí aparece el camino, ¿no? El camino serio. Que no es nada de sentimental o de... ¿Cómo decir? De repente. No, es un camino. La conversión es un camino. Seguir al Señor, ser discípulos del Señor es un camino de todos los días. Y esta madre, siempre para mí es imagen de lo que nos ha dado a luz en la carne, lo que nos ha parido a la carne, en la carne. Claro, nuestra madre, nuestra madre en la carne, por supuesto. Pero digo, todo lo que de nosotros pertenece a la carne. Tenemos muchos hijos, muchas cadenas, ¿no? Y por eso el Señor dice, entre vosotros no sea así. Entre vosotros es otro mundo. Entre vosotros todo es volcado. Todo será al revés. Pero para llegar a vivir así, necesitamos... El vosotros, que es la comunidad. El vosotros, donde, claro... La gente, los hermanos, a poco a poco, a través de peleas, de juicios, como aparecen hoy en el Evangelio, que es fantástico. Claro, los diez oyen a la madre y el discurso que se hace Jesús con los dos. ¿Estos? ¿Estos? ¿Dónde vienen? ¿Quién son? En Santiago y Juan. ¿Nosotros? En la comunidad aparece todo eso. Esta naturaleza carnal de envidias, de celos, de querer un amundar. Y eso aparece en las familias, ¿no? En nuestras familias. Entonces, bueno, la gran noticia de hoy, ¿cuál es? Que Santiago y Juan han bebido el cáliz del Señor. Que Santiago y Juan, débiles como nosotros, que lo han dejado todo, Manuel, lo han dejado todo. Nosotros también, que dejamos todo. Piensa a las familias de misión, a los presbíceros. Pero no solamente eso, o sea, tenerlos generantes, o también lo que la llamada es común, ¿no? Dejarlo todo y seguir al Señor. Bueno, pensamos y creemos de haberlo dejado todo. Sin embargo, siempre está esta madre que vuelve, ponfide, ponfide. Imagínate, ¿no? Así, de repente llega la madre. Oye, Señor. Aquí mis hijos. A la derecha. Y a la izquierda. La madre cuando... La madre en la carne. Que llega a Cristo. Cuando dice, oye, Señor, por favor. Mira que mi hijo, mira que mi hija, con su pareja, lo vive mal. Póntelo a tu derecha, por favor. Hale justicia. Mira que en el trabajo lo humillan. Ponlo a tu derecha. Hale justicia. Dale un poquito de honor. Sí, ¿no? Pero hay un camino entre vosotros que es la gran noticia de hoy. Es la gran noticia porque en esta palabra está el poder de Jesucristo para cumplirla. Entre vosotros se cumple estas palabras, hermanos queridos. Entre nosotros, en la iglesia, todos serán al revés. Y viviremos como Santiago o Juan. Entregando nuestra vida para rescate de muchos. Y por eso aparece también a nosotros, como ha aparecido, se le ha aparecido a Juan, a Santiago, en la recepción de la organización de España, también sobre este pilar. Sobre este pilar que es la fe de la iglesia, que es la fe de María. Ahí es donde nosotros podemos apoyarnos. Cuando la madre viene, la madre, nuestra madre viene y quiere éxito afectivo, éxito humano, éxito de prestigio. Y no soportar, que seamos humillados, éxito, para vivir, como dice la segunda lectura. Porque es verdad, el tesoro del ministerio nos llevamos en vasijas de barro. Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria viene de Dios y no proviene de nosotros. Por eso, la madre también es importante. Que parezca que sí hemos cortado, pero siempre hay la posibilidad de volver a la carne. Y a veces ocurre que somos débiles, que somos niños, caprichosos muchas veces. Pero el tesoro grande del amor de Dios, esta llamada, es irrevocable. Su amor dentro de nosotros, hasta el punto de entregar nuestra vida. Por eso dice aquí, ¿cuál es el tesoro? Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Ahora, en toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así que mientras vivimos, continuamos. Continuamente nos están entregando la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El tesoro de Jesús. Desde cuando lo llamó, hasta cuando Santiago, que se había desoportado, se había cortado la cabeza. Después fue matado como mártir para anunciar, para testimoniar este tesoro que se había llevado hasta aquel momento en vasijas de Padre. Pero en aquel momento Cristo se ha dado. Ánimo, ánimo. Todos que estamos todavía ligados a nuestra madre en la carne. A todo lo que nos diga a la tierra, al afecto, etcétera, ¿no? Ánimo. Porque hoy si la nos hace una profecía, entregaremos nuestra vida para Él. En Él y con Él. En todo el lado, en todo el grimo lo que dice la segunda palabra, sí, de que es algo que va más allá de no ser. Somente es importante este barro. Somente es importante este más y yo. Este barro ya eres tú que soy yo. Llamado por el Señor. Lo importante es el tesoro que está dentro. Así es el puente por Santiago. Así es el puente para ti. Así es el puente también por los que tienes al lado. Y juzga, quizás nos desespera, a tus hijos, a tu marido. Lo importante es lo que contiene el grácido de barro. No. No en el grácido de barro. Así no nos enorgullemos. Sí. No dejamos de orgullo, de soberbia. Nosotros contemplando el grácido de barro, el mundo contemplando el tesoro que está dentro del vaso de barro. Así entre mujer y marido. Por eso muchas veces queremos otra cosa. No. La única cosa importante es que tu marido se fije en tu tesoro. Y tú fijándote en el tesoro de tu marido. Tú fijándote en el tesoro de tus hijos. Tú fijándote en el tesoro de tus padres. De tus hermanos. Así es el Cristo. Que nos llama y nos lleva hasta el martirio. Feliz semana.